Y nosotros seguimos con más de Se Pone Caliente con este trabajo de periodismo de investigación que hizo nuestro programa para entrar en exclusiva a la casa de Génesis Aleska en donde sus hermanas nos dieron las declaraciones de lo sucedido. Adelante. ¿Es verdad que se recibió una llamada por parte de una figura del entretenimiento importante a la producción de Telemundo para que Génesis no entrara a la casa del famoso? Uy, bueno, se filtraron algunas imágenes, sí lo vimos, sí escuchamos. Es cierto. Es cierto, sí es cierto. ¿Quién fue? No voy a nombrar personas, pero... ¿Una mujer? Sí, fue una mujer. Fue una mujer que nosotras pensábamos que era una mujer madura, que es una mujer ya con una trayectoria, que es una mujer que debería estar en otro nivel, en otra sintonía, porque yo creo que cuando tú estás ocupada y estás enfocada en tus cosas, no deberías preocuparte por la vida del otro, o si el otro está en sus proyectos, o si el otro va a realizar algo que no te incumbe. Entonces, ¿qué necesidad tiene esta persona de importarle lo que Alexka esté haciendo ahora? Que se les ve feliz y contentas y alegres. También las veo muy envueltas en abogados, las veo muy merodeadas por la policía, las veo muy metidas en unas historias que a lo mejor unas muchachas jóvenes y bonitas y trabajadoras como ustedes no merecen. La gente siempre se pregunta, oye, pero esas niñas, ¿por qué están metidas en esos paquetes tan grandes? ¿Cuál es la situación ahora? Sobre todo, ¿cómo te estás protegiendo? O si es verdad que tienes una caución de lejanía contra tu exnovio. Sí, ha sido súper difícil todo el proceso que hemos tenido que pasar, como tú muy bien lo dices. Han sido momentos muy, muy, muy fuertes en estar en temas de casos de abogados, de defensa. Es desgastante. Realmente no se lo deseo a nadie porque te toma el tiempo, te toman tus oportunidades, te toma el estar centrado en crecer para tú estarte defendiendo. Ya no me importa quién venga en contra de nosotros, pues Dios, que es el primordial, está con nosotras, somos sus hijas y nos está protegiendo sobre toda persona que quiera venir en contra de nosotros y creo que es lo más importante. Y ahorita mi corazoncito está libre y feliz. ¿Tienen pensado ir a México para celebrar con Génesis, en tal caso la salida? ¿Pueden viajar? ¿Ustedes están libres de algún señalamiento, de alguna alerta, de algún warning migratorio también? Bueno, estamos trabajando en eso ahora para terminar de cerrar ese caso, ya que ya Aleska se declaró inocente, la declararon inocente, el juez nos dio como ya el veredicto de que el caso va a quedar anulado. Esperamos que así sea y bueno, quizás nos ven por allá en México. Pronto. Pronto. Ay, Dios mío, qué risa tan pícara. Próximos proyectos, Michelle. Te vimos que estabas muy activa con el libro, te vimos también trabajando con unas fundaciones bien importantes. ¿Cuál es la proyección que tiene la carrera de Michelle Roxana para este año 2024? Bueno, en estos momentos estamos escribiendo el tercer libro. Va a ser un poco diferente a lo que veníamos escribiendo, pero es una sorpresa que sé que les va a encantar. Y con actividades con la fundación, muy bien lo has dicho, MIA Foundation es una fundación que se encarga del cuidado de los niños. Normalmente trabajamos en Venezuela porque sabemos la necesidad que hay acá y lo que a mí me apasiona realmente cuidar a los míos. Entonces, ahorita estamos trabajando en algunos proyectos y algunos eventos que vamos a hacer acá también en la ciudad de Miami para trasladar la ayuda a Venezuela. Bárbara, también tus marcas, tu trabajo en moda, ¿cómo se perfila para este año? Bueno, este año tenemos varios proyectos. Voy a trabajar con varios diseñadores internacionales que ya les voy a ir mencionando en la página. Se vienen nuevos eventos, se vienen nuevos fallos y bueno, la moda continúa. Así es. ¿Quién te gustaría de la Casa de los Famosos de Cuñado? No sé. Es que yo todavía no he visto el perfil de Aleska dentro de la Casa de los Famosos. Yo creo que Aleska ahorita no lo veo. ¿Cómo es el perfil de la nueva Aleska? Bueno, Aleska ahorita yo creo que ella está buscando algo más serio, algo más bonito, algo más puro y bueno, todavía hay que conocer a los participantes a ver cuál se gana, porque también tiene que ganarse el corazoncito de sus hermanas. Es una decisión de Aleska. Aleska no puede decidirlo sola. A ver, bueno, ¿cómo vaticinas el tránsito de Aleska en la Casa de los Famosos? Bueno, yo creo que ya Aleska desde el momento en que entró está dando de qué hablar y así me encanta. Una mujer fuerte, una mujer segura, una mujer decidida, que sabe lo que quiere y creo que lo ha dejado muy en claro. ¿Qué te ha parecido a ti la participación de Aleska? Bueno, me ha gustado muchísimo, sobre todo que me quedé loco con el vestido de la firma COI de Barquisimeto y yo decía, oye, estas hermanas castellanas son bien tramoyeras. No nos íbamos a dejar, y gracias a nuestros hermanos COI que nos han vestido durante muchísimos años por ser los diseñadores especiales de esta noche de gala para Aleska. Oye, pero vamos a pararnos un momentico para que vean, porque estas, mira cómo se visten, mira, de braga, así como... Bueno, vamos a dar una vueltita. Una vueltita para despedir. Gracias de verdad, chicas, por recibir a las cámaras de EBTV, por recibir a las cámaras de Se Pone Caliente, en esta exclusiva que hemos querido llevar también para, bueno, para también hacer como un borrón y cuenta nueva, que se lo deseo de todo corazón. Unas palabras. Bueno, gracias a ustedes por llegar a nuestro hogar. Son invitados, las puertas están abiertas para toda mi gente de EBTV. Les mando un beso grandísimo y ya nos vemos pronto. Así es. Bueno, esto sirvió para que también se pueda entrar en una versión, yo pienso que es válido que ellas puedan declarar y creo que es bastante llana la conversación y creo que se explica por sí solas, sobre todo, todos los involucrados que han estado en este caso. De manera profesional, nosotros en EBTV y en Se Pone Caliente quisimos mostrarles la parte de las hermanas castellanas, su declaración acerca de este escándalo y, bueno, podemos seguir apoyando a Génesis Aleska en la casa de los famosos. Nosotros así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene en Se Pone Caliente. Síganos en las redes. Esto se pone caliente, esto se pone caliente, esto se pone caliente, esto se pone caliente. Las noticias, caliente. El show business, caliente. Lo que pasa, caliente. Mira, con los artistas.